Piris, se cae Sebastián Piris En el círculo central recibe Niski De Niski para Joaquín Fernández Para su hermano, para Fabricio Fernández Y luego no pudo llegar Cavalín Y ahora se viene Cerro de nuevo Lo quiere agarrar mal parado Atenas, González, Cáceres Tiene que definir él, Cáceres, el enganche Sigue Sebastián, atrás la espera Nandín Basta el fondo, logra meter el pase Gol de Cerro, Nicolás González Como se escapó por el medio, le ganó la posición a Fabricio Fernández Gran mérito de Cáceres De llevarse la pelota por derecha, de aguantarla De largar el pase en el momento justo Y luego hizo todo González Que escapó, que definió Señoras y señores, rompe el cero Minuto 38 Cerro le gana a Atenas 1-0 Nico, Nico González Un gol que premia la actuación De los dos mejores futbolistas de Cerro en el partido González habilitando Y definiendo Con Cáceres que aparece por la derecha Esperando el momento justo Como para poner la bola En el medio de la...